Pues buenas tardes, caballeros y damas, que alguna hay. Seis bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre Europa Nuestres 4. Ha salido un nuevo diario de desarrollo, que es el último diario de desarrollo antes de las famosas vacaciones de verano suecas, que como ya sabéis, Suecia... Yo dejé de medio de broma en un vídeo, que Suecia es un país socialista. Obviamente, Escoña no es que sea un país en el que el comunismo ha logrado su objetivo último, pero sí que es un país en el que está claro que las políticas sociales son bastante avanzadas, las cosas como son, y bueno, una parte de tu salario se va en impuestos, pues que al final se te revierte en cuestiones como permisos de paternidad, como vacaciones, etc. Entonces, llegas a tal punto que las vacaciones de verano son bastante famosas y prácticamente en julio, que es el mes en el que acabamos de entrar, estamos al día 2, en julio prácticamente el país se pausa. Es un poco como los países árabes durante el ramadán, que aquello es como un erial, ¿no? Porque la productividad cae a niveles, pues, abismales, ¿no? Una cosa bastante loca. A ver, obviamente en Suecia no es tan bestia, ¿no? Pero sí que obviamente hay un parón importante en la productividad del país en estas vacaciones de verano, ¿no? Entonces, como decimos, pues este es el último diario de desarrollo antes de estas vacaciones de verano. Entonces se retomarán los diarios de desarrollo en torno al 6 de agosto, me parece que han dicho. Y bueno, hay varios anuncios importantes en este diario de desarrollo. El primero es que la expansión mueve su fecha de lanzamiento al 2020, ¿vale? A algún momento 2020, como he recogido en este tuit. Y también anuncian el lanzamiento de un parche, pues, un poco como fue el 1.7, si no me equivoco, del Heroes of Iron 4, que fue simplemente, pues, pasar el juego a los 64 bits, que, bueno, pues, aprovechará más recursos del ordenador y, en principio, a la larga, pues, acabará yendo mejor, ¿no? Ya nos han dicho, pues, al igual que pasó en Stellaris, que pasó en Heroes of Iron 4, que así de primeras no vamos a notar mucha diferencia, pero la idea es que los desarrolladores, pues, a la hora de trabajar en el juego cuentan con que los usuarios van a tener más recursos y pueden, pues, aventurarse a hacer, pues, mayores cargas de datos para el juego, etcétera, ¿no? Es un poco complejo el tema de los 64 bits, pero, bueno, la idea es eso, que en principio irá mejor. Pero, entonces, lanzarán, pues, como digo, después de verano, supongo que en septiembre, más o menos, veremos, un parche, como digo, metiendo el juego en 64 bits y corrigiendo bugs, pues, que se ve que hay bastantes. Entonces, mi duda es la siguiente, creo que, igual lo han respondido en el foro, ahora lo miramos, y es que no se sabe si va a ser el parche 1.29 o va a ser el 1.28.4, es decir, como un hotfix del 1.28, o lo van a vender un poco más, como un parche más importante, que sería el 1.29. Mi teoría es que va a ser el 1.29, porque en Gears of Iron 4 tuvimos ese mismo caso, tuvimos el parche... Bueno, que en verdad vino con el tema de las radios y demás, pero que fue un parche, pues, simplemente, que, bueno, principalmente metía el juego en 64 bits y que no traía ninguna novedad de contenido, de mecánicas, etcétera, ¿no? Pero, bueno, lo nombraron como un parche entero, como el propio parche 1.7, y mientras estamos expectantes del 1.8, pues, es con el que jugamos, ¿no? Así que, Europa Nessalys 4, pues, no recibirá su mayor expansión hasta el 2020, ni siquiera especifican principios o algo así. Así que, nada, chicos, full paciencia en ese aspecto, respirar hondo y, bueno, jugar otras cosas mientras tanto, ¿no? Que por cantidad de juegos y de contenido para los juegos de Paradox no será. Hemos tenido recientemente la expansión de Stellaris, hemos tenido un parche muy bueno para Imperator Rome y sigue teniendo buena pinta el desarrollo que está tomando el juego. Así que, nada, esto ha sido básicamente lo importante anunciado en el juego, pero nos han puesto varios teasers para que nos vayamos empezando a hacer cábalas de cara al siguiente parche, ¿no? A la siguiente expansión, que son relativos a tres cosas. El primero es sobre los mercenarios, el segundo es sobre la curia papal, sobre la región católica, y el tercero es sobre los estados. Entonces, bueno, no especifican nada en concreto, ¿vale? No dicen específicamente a qué se refiere, pero, bueno, sí que ha dado para que la gente teorice un poco, ¿no? Por ejemplo, aquí con los mercenarios, yo entiendo que es un overhaul de la pantalla del Macro Builder, obviamente, pero también que vamos a tener un overhaul, un rework, como lo queréis llamar, de los mercenarios, ¿vale? No sé exactamente cómo van a funcionar. Mi teoría es que va a ser un poco a la Imperator Rome, ¿vale? Que van a estar, o incluso Crusader Kings 2, pero más Imperator Rome, que van a estar disponibles en una localización. Por ejemplo, aquí vemos Groningen, vemos aquí a su líder, vemos el nombre de la compañía de mercenarios, y esto sería un poco la forma en la que funcionarían, ¿no? Es decir, están los mercenarios en una zona, nos aparecerán en el Macro Builder, como vemos, y podremos acceder a ellos, pues supongo, a cambio de dinero, lo que no sé es si los pagaremos inmediatamente, los pagaremos a la hora de despedirles, les pagaremos una cuota mensual, o simplemente, pues tendremos que tener una capacidad de dinero ahorrado bastante grande, ¿no? No sé si en Imperator Rome era como tres veces la cantidad original, y bueno, que mi humilde opinión me parece bastante correcto, que bueno, si Imperator Rome tiene cosas buenas, pues que las coquen, ¿no? De todos modos, es una teoría, habrá que ver cómo se acaba cristalizando todo esto. El de la curia papal, que lo tenéis aquí, esta segunda imagen, bastante pequeñita, no informa tanto, la verdad, lo que estamos viendo aquí creo que no es nada nuevo, simplemente es la información, las mecánicas que ya tenemos del papado en el EU4, pues las tenemos redistribuidas en esta pantalla, esto sería un poco el deseo de reforma, el punto de arriba, esto sería un poco la influencia papal, la probabilidad de tener cardenal, y estos serían los puntos que tenemos acumulados para, bueno, para gastarlos en un cardenal, o en habilidades que nos ofrezca el papado, etc. Obviamente no vemos el resto de la pantalla, así que supongo que habrá novedades, esto simplemente es, como digo, pues cosas que ya están, pero simplemente cambiadas de orden para hacerlas más visuales, para hacerlo más accesible, lo que sea, ¿no? En cualquier caso, supongo que será un cambio a mejor, o esperemos que así lo sea. Y finalmente el rework a los estados, que sinceramente, llamadme loco, igual vosotros, o sea, es como que se ve súper claro, pero yo no lo veo con claridad. Sí que es cierto que aquí ya no aparece el botoncito de asignar la provincia a un estado, quizá lo cambian para hacerlo de forma más orgánica, en vez de tener que decidir manualmente a qué estado quieres que pertenezca cada provincia, pues que tú puedas simplemente, pues yo que sé, emitir políticas y que de algún modo los estados acaben quedándose con ciertas regiones para, yo que sé, para obtener beneficios, para otorgárnoslos a nosotros, etcétera, no lo sé exactamente. Pero bueno, estos son un poco las novedades. ¿Son malas noticias? Preguntaréis. Bueno, pues depende de a cada cual, ¿no? Aquel que tenga excesiva ansia por jugar un contenido, pues supongo que para él serán malas noticias, pero en cualquier caso, mi opinión es de que se tomen su tiempo y que salga una expansión y un parche que sea muy, muy, muy sólido, muy, muy, muy bueno, que es lo que creo que nos interesa a todos realmente, ¿no? Porque ya sabemos que jugar a cosas que están sin terminar yo creo que no le gusta a nadie, por mucho que suponga jugar antes, ¿no? Porque para ser beta testers sin estar remunerados, pues creo que eso no le interesa a nadie. Entonces vamos a echar un vistazo a las respuestas de desarrolladores, a ver si hay algo interesante antes de cerrar el vídeo. Bueno, aquí nos confirman efectivamente que después del verano va a haber una actualización gratuita con actualización a 64 bits y correcciones de bugs, y en algún momento de 2020 la expansión de Europa, bueno, perdón, la actualización de Europa y el DLC, que habrá que ver. Bueno, pool de mercenarios, que por cierto, esto cuando hablábamos de los cambios a los mercenarios, pues definitivamente es algo que querían hacer, así que creo que esto confirma 100% que es el rework a los mercenarios, a la Imperator Rome, o CK2 quizá también, bueno, Imperator Rome sobre todo. Y bueno, parece que habrá algún pequeño diario de desarrollo en las próximas semanas. Veremos, ¿no? Como digo, Julio hace un mes bastante parado, así que personalmente me dará para crear diarios de desarrollo atrasados que tenemos, que bueno, ya sabéis que hay varios del EU4 y varios del... Bueno, uno del Imperator Rome, que bueno, bastante caña el Imperator Rome estos días en el canal, así que bueno. En fin, chicos, espero que os haya resultado de interés, cuanto menos. No creo que sean malas noticias, como digo, creo que es para bien todo esto. Obviamente veremos, ¿no? Cuando salga el DLC, cuando tengamos más información, cuando tengamos ya cosillas más concretas sobre qué va a tratar la próxima expansión. En todos modos, el parche gratuito en sí creo que es una cosa ya bastante, bastante burro. Pero bueno, cualquier novedad, cualquier detalle, pues lo iremos trayendo en futuros vídeos. Así que nada más, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Os animo a comentar vuestras opiniones, a decir que penséis en el caso de apoyar el canal. Nada más, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.